Hola chicos, hola señas. Los alumnos de tercer grado A y B vamos a contarles la historia del padre de la patria, o del libertador de América, o del héroe y procer de la nación. ¿Cuántos calificativos para un grande, para un hombre de honor? José Francisco de San Martín, nació el 25 de febrero del año 1778, en Chapecho, en la provincia de Corrientes. Allí creció contra su familia y rodeada de aromas y ruidos del campo. Sus compañeros de juegos, además sus hermanos, fueron lindecitos guaraníes que vivían en el lugar y a quienes aprendió a querer como parte de nuestro pueblo. Siendo muy pequeño y cuando solo tenía 6 añitos, sus padres Juan de San Martín y Doña Gregoria Matorra decidieron trasladarse a Buenos Aires para que sus hijos fueran a la escuela y desde allí partieron dos años más tarde a España, donde José ingresó como cadete en el ejército de Murcia. El ejército de Murcia de Murcia Enterado de la Revolución de Maya de 1810, se retiró del ejército español para volver a su patria. Ya era un teniente coronel, en 1812 llegó a Buenos Aires en una fragata inglesa y ofreció sus servicios al Trumpirato de Buenos Aires, quien le encomendó la formación del ejército de granaderos a caballo. En Buenos Aires se enamoró de Remedio de Escalada, una joven de 17 años con quien luego se casó. Música 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 Enterado de que los españoles navegaban por el río Paraná, se instaló con sus renaderos en el convento de San Carlos, en la provincia de Santa Fe. Música Cuando los realistas aparecieron, San Martín dividió en dos grupos a sus hombres y atacó al enemigo por sorpresa, derrotándolos en el combate de Santa Fe. Música El sargento Cabral fue muerto cuando ayudó a San Martín, cuando éste había quedado apretado por su caballo. Música Música Mientras San Martín luchaba en San Lorenzo, el girono que estaba en el norte había sufrido las derrotas de la vasalla de Pincapuccio y Ayoba. Y por eso, el gobierno de Buenos Aires mandó a Don José de San Martín, con una extensión de auxilio y con órdenes de hacerse cargo del ejército de militares. Música Música Ambos jefes se encontraron en la costa de Yatasto en la provincia de Santa, y desde ese momento pillaron una perdurable amistad. Música Pero San Martín convencido de que había que liberar América de los españoles se trasladó a Mendoza, donde comenzó a preparar el gran ejército para cruzar la cordillera de los Andes. Música Música Allí nació su única hija, Mercedita. Todo el pueblo de Mendoza colaboró con el ejército de San Martín. Las damas mendocinas donaron sus joyas, cosieron los uniformes y bordaron la bandera con la que crucería los Andes. Música 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 Un sacerdote Fray Luis Beltrán dirigió las provisiones de cañones, calzados, carpas y todo lo necesario para equipar al ejército. Música Una vez organizados, esprendieron la difícil tarea del cruce de los Andes para llegar a Chile. Eran 5.220 hombres, 10.000 mulas, más de 1.600 caballos, alimentos, muchos abrigos y cañones. Música Allí vivió triunfos y derrotas. Pero el general reorganizó su ejército para darle la libertad al hermano país. Pero aún su tarea no había terminado. Música Embarcó su ejército hacia el Alto Perú para cumplir su gran sueño, proclamar la independencia total de las tierras americanas. Música Mientras luchaba por la libertad de América, recibió la noticia de la muerte de su esposa, Remedios. Decidió entonces regresar a Buenos Aires, recoger a su hija Merceditas y partir juntos hacia Europa. Música Allí le escribió consejos para que fuera una buena niña. Música Música Vivió muchos años en Francia, rodeado del cariño de su hija, de su yerno y de sus dos nietas. Música Murió el 17 de agosto del año 1800. Música 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 Música